Gustavo Marcorati, gerente general del Banco de Corrientes, hablamos de promociones de tarjeta Aurus Visa. Bueno, el banco tiene ya hace un tiempo vigente y ofreciendo una tarjeta de crédito propia, que es la Aurus Visa, con más de 30.000 plásticos trabajando en la provincia. Y lo que estamos haciendo últimamente es mejorar las condiciones, los beneficios que tiene para la gente esta tarjeta. A partir de este mes estamos ampliando los beneficios que tiene en materia de, por ejemplo, compras de electrodomésticos. Ya teníamos con importantes cadenas de esta línea vigentes convenios para financiación de compras en 12 cuotas sin interés y con un 10% de cuento. A partir de este mes estamos ampliando estos beneficios y llevando hasta 24 cuotas sin intereses. ¿Ideal para recién casados, para quien quiere renovar algún electrodoméstico? ¿Y por qué no ya ir pensando en el Día de la Madre? Sí, por supuesto, ya se viene el Día de la Madre y así como venimos ya con el Día del Niño, con el Día del Padre, a partir de octubre estamos también sumando beneficios en lo que es estas compras con tarjeta de débito para los obsequios tradicionales, con una gran cantidad de comercios ya adheridos a esta promoción y que básicamente contempla un descuento del 10% y 12 cuotas sin intereses con nuestra tarjeta de crédito y hasta un 20% de descuento con nuestra tarjeta de débito. ¿Quién quiere obtenerla, cómo hace? Tiene que acercarse simplemente al comercio que esté adherido, que seguramente va a estar identificado con algún calco o con algún cartel que indique este beneficio. Gracias como siempre. Muchas gracias a ustedes.